Vivían en la colonia primero de julio, en ese entonces, 1976. Tenía cuatro hijos, de 12, 11, 9 y 8. Primero le dijo, si dejas a tu marido vamos a ser más felices, perfecto, lo dejó. Y después, tus hijos son un problema. Se agarró varios de los instrumentos de la vida. Sala de operación, ah, ok. Se hincó y le pidió perdón a Dios por lo que iba a hacer. Estaba en el lago de Amaditlán, sí, y los tiró. Los tiró al lago. Esto es un cuento de los hermanos Grimm. O sea, esto está horrible. Falta todavía. ¡Ah, madre! Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Bienvenidos a Guatecuento. El podcast que te cuenta las historias de Guatemala. Estamos acá, Juancho Carbono. Carlos Seña. Javier Corleto. ¿Y de qué se trata el tema de hoy? De las mamás. Muy bonitos. Ah, ok. Bueno, sí, acaba de pasar el Día de la Madre. El episodio de la semana anterior fue de la mamá de Estrada Cabrera. De la primera mamá de la nación. Sí. Y ahora seguimos hablando de mamás. De mamacitas. Ahora vamos a hablar de mamacitas. Vamos a hablar. Pues de mamacitas. Bueno, ustedes. ¿Están mamacitas? Ustedes susgarán. Ok. Ustedes susgarán. ¿De madres solo hay una? Sí. Digamos, hay madres en todos lados, ¿no? Entonces, en la enfermería hay madres también. Hay madres de enfermeras, ¿cierto? Sí, mi abuela era enfermera. Mi abuela era enfermera. Ok. Pero no creo que sea como esta enfermera que les voy a contar hoy. Ok. Una enfermera del Ix que era ayudante a los instrumentistas en la sala de operaciones. Era la que cuando dicen bisturí en las películas. Exactamente. Sí pasa el bisturí. Y no del lado que tiene filo. Y se lo pone así en el mano. Exacto. La que le limpe el sudor así. Exacto. Ya. Era asistente ahí de... Como asistente de mago, pero de... O sea, esta era una mamá... Trabajadora. 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 Sí, sí, sí. Pero es una enfermera. Sí. Trabajaba en el Ix. Exactamente. Y la gente la miraba y le decía, a vos la enfermera. Y era instrumentista. Trabajaba ahí en sala de operaciones del Ix. Llamaba Claraluz Lorenzana de Escalante. No le dice nada a eso, ¿verdad? Bien. Lorenzana si me suena. Bien, pero no quiero perder el... ¿Ok? La intriga de la... ¿Cómo se llama la...? Perfecto. Sí. Ella estaba casada con Eliseo Escalante. Tenía cuatro hijos. ¿Eh? De doce, once, nueve y ocho. ¿Qué? Eran niños. Doce, once, nueve y ocho. ¿Y todos eran varones? No. Una nena. Puchica. Doce, once, nueve y ocho. Esos fueron cinco años que estuvieron pero alegres. José Eduardo. José Eduardo de doce años. Noviembre. Así como que era. Noviembre. Su pan. Noviembre. Va de volar barrilete. Sí, sí, sí. O sea, un lugar... Y un embarazo tras otro. Sí. Una máquina ahí de hacer niños. José Eduardo de doce años. Wanda Briceña. ¿Biceña? Algo así. No me acuerdo muy bien. Ahí voy a recordar. De once. Gerardo de nueve y Jaime de ocho. ¿Qué? Una sola nena. Bueno, entonces todo era muy normal. Vivían en la colonia primero de julio. En ese entonces, mil novecientos setenta y seis. La primero de julio era zona diecinueve. Ah, ok. Zona de Bisco. Ajá. Setenta y seis es el año del terremoto. Exactamente. Estamos llenándonos a julio de mil novecientos setenta y seis. Acababa de pasar el terremoto. Seis meses. Recordemos que fue febrero y estábamos en julio de mil novecientos setenta y seis. Ella empezó a tener problemas con el esposo. Por X o por Y. Y logró que el esposo se fuera de ahí. Ah, ok. Se pelearon. Porque ella tenía un amante. Ah. Sí. O sea, el problema que tenían era porque ella tenía un amante. Ajá. Sí, ella le echó la culpa de un montón de cosas. Derivado ahí de. Tal vez había serlos con justa razón. Tal vez había. Pero se pelearon. Echó al hombre. Exacto. Y ya tenía el camino libre para. Antes le digo que haga a su marido. Ah, ok. Pero él no se fue a vivir con ella. Ven que las mujeres se cumplen. Porque cuando hay situación inversa de infidelidad. El tipo está. No, yo la voy a dejar. Te lo prometo. Y no. Yo la voy a dejar. Y no la deja. No la dejo. Pasan años ahí. Me voy a divorciar. Y cómo vas a pensar que yo pues me voy a dejar a la familia. Ajá. Es lo que hable. Pero. Pero ella sí. Sí. Le dijo, te me vas. Sí. Entonces. Marco Tulio Valenzuela. Se llamaba el amante. Valenzuela. Marco Tulio Valenzuela. Ella, recordemos. Todavía estaba casada con él. Tenían cuatro hijos. Ya se los dije. Sí. Ya sé de quién estamos hablando. ¿Ya? Ya sé de quién estamos hablando. Y si ustedes vieron el episodio del Cementerio General. Ahí la mencionamos. Claro que sí. Ahí la mencionamos. Y. Un poquito cuencho, ¿ah? Y el episodio del Cementerio General está. Exacto. Está aquí en la esquina. O abajo en la descripción. Ajá. Ahora no estoy haciendo adivinanzas. Ajá. Sí, 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 sí. Ya. Pero no sabes las interioridades de. No. Fue lo que pasó, ¿verdad? No. Sé que fue muy feo. Pero no. Muy muy feo. Los. Los vecinos de allí. De la colonia primero de julio. Ajá. Les digo la dirección. Ok. Sexta avenida. Y en. Dieciséis. Treinta y seis. Colonia primero de julio. Y ahí sucedió. Yo sé que allí. Ahí sucedió. Ah, ok. Ahí vivían. Y ahí sucedió lo que vamos. Y ahí vive gente de Odita. Allí viven personas que no saben de esto. Entonces. Ah. Sí. ¿Qué? ¿Qué? En Estados Unidos. Entiendo yo. Que si hay una. Y que me confirme. Nuestro amigo que vivió en Nueva Jersey. Entiendo. Sí, sí. Entiendo yo. Leiva. Señor Leiva, por favor. Que si hay obligación. De decir si la casa está estigmatizada. Cuando la estás vendiendo. O Ana Calderón. Ah, o Ana Calderón también que nos cuente. Pero al menos eso dicen las películas. Que estás obligado a divulgar si la casa está estigmatizada. Al momento de que la vendes. Por leyes. O sea, si hubo un asesinato. Si hubo algún crimen así feo. Si fue. Por ejemplo. Mire, se lo tengo que decir. En esta casa. Mantuvieron a una persona secuestrada tanto tiempo. Así que esto fue en tal fecha y tal. Y como que tendrá que ser bien claro. Y obviamente afecta la plusvalía. Por supuesto que sí. ¿Verdad? Pero. Pero bueno. Vos sabés la dirección. Pero la gente. Que tal vez nos está viendo ahora. No, tal vez no saben que. Ahora se están enterando. O tal vez no nos ven nunca. No, si de casualidad. Imagínense que alguien que está viendo esto. Y de repente dice tu dirección. La dirección. Y yo ya no he dicho. ¿Qué pasó? Ah, eso explica las voces. Eso explica las voces. Y los vientos. Exacto. Va, pero. No, pero. Lo que pasa es que. No lo quiero spoilear. No lo quiero spoilear. Pero si es algo bien feo. Muy feo. Bueno, continúa. Continúa. Vamos a seguirle. Muy feo. Bueno, entonces. Este Margotulo Valenzuela. Le dijo a ella que. Se iba a casar con ella. Lo que estaba diciendo vos. Ajá. Y es mentira. Nunca lo iba a hacer. Nunca vivió con ella. Pero el. El señor este. Ya murió. Eh. Era drogadicto. Alcohólico. Llega. Violento. Llegaba a pegar a ella. Le llegaba a pegar a los niños. Eh. Los vecinos se quejaron de él. Ajá. Pero recordemos que 1976. Era otra onda. Muy distinta. Como dice ahora. Claro, claro. Los vecinos se quejan. Hoy sí llega la policía. Y se los lleva al cuate. Este es el momento en el que. Si yo tuviera muy mal gusto. Diría. Haría un chiste así. De como. No, pero como por mal. Quieren. Oh, 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 oh. Sí, eso sería. Pero no, man. Pero. Eh. Sí, pues. O sea, se consiguió un tipo. Que era un. Vividor delincuente. Ajá. Primero le dijo. Si dejas a tu marido. Vamos a ser más felices. Perfecto. Lo dejó. Y después. Tus hijos son un problema. Ya. Ah, ok. Tus hijos son un problema. Entonces. Tienes que dejar a tus hijos también. Bien. Y cómo. ¿Cómo los vas a abandonar? ¿Cómo vas a dejar a tus hijos? Hay formas. Se van a dar cuenta. Bueno. Se quejaban los vecinos de la violencia de ese señor. Claro. Ah, aparte de eso, algunos vecinos dicen que ella era de carácter muy fuerte. Ah, que se agarraban del pelo los dos ahí. Y trataban mal a los niños porque los mandaban al colegio sin desayuno. Eh, todos chucos. Porque se que no le alcanzaban. Ajá, digamos que exacto, al ella estar separada del otro, quién sabe si le daba plata, no le daba plata al ex marido, el nuevo novio o saber. Y ella ganaba muy poco como instrumentista de enfermería. Digámoslo, pero el marido le daba por cada uno de los niños. Sí pues. O sea, él sí era el responsable. Él sí era, ajá, él sí se hizo responsable. Pero ella atribuía de que muy poco, eh, él era el responsable. Tenía que echarle la culpa a alguien. Sí. Y era al ex marido. Que probablemente era porque al tipo que era un vividor, le pedía dinero. Sí. O sea, él le pedía dinero a ella. Sí, le pedía dinero que sí. Me imagino. Seguro. Para alimentar a sus vicios. Se quejaba de sus hijos. Y están los niños chiquitos ahí. Exacto, pobrecitos. Se quejaba de ellos, de que era un problema. Claro. Por fin, en su cabeza no la dejaban ser feliz. Que además podríamos, eh, si tuviéramos un psicólogo aquí, ¿verdad? También podríamos diagnosticarla a ella con más información un poquito. Un psiquiatra. Un psiquiatra. Eh, psiquiatra o psicólogo, si hay alguien en la audiencia, después de que contemos todo lo de esta señora. Exacto. Que nos diga qué trastorno. ¿En qué quedaron? Bueno. O que nos confirme el trastorno. Poner el trastorno de ella. Ajá. De ella. Pero el marido también tenía trastorno, ¿no? Déjenme el marido, ¿no? No, el novio. El novio. El amante. Ajá. Sí, ese era un criminal. Sí. Y por ende, tantito, eh, ¿cómo es que se dice? Vivido. No, el otro. Era una ex sociópata. Sociópata ahí, tantito. La otra. La otra. Eh, de que tratan mal a las personas, se le olvidó. Ok, perfecto eso. Voy a recordar. Bueno, no importa. Él no es psicopata, va a ser psicopata. No, 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 en este caso él no. Eh, bueno, sigo. Ajá. Sí. Entonces llegó el 22 de julio de 1976. Ok. Pero, un año antes, en 1975, se agarró varios de los instrumentos de la sala de operación. Ah, ok. El sirvisturis y todo lo que se robó. Cosas ahí. Éter, todo eso, sí. Ay, éter. Porque ella había pensado deshacerse de los niños en 1975. Sí, pues. Por X o por Y, no pudo. Por ejemplo, estaba en el lago de Amatitlán, sí, y los tiró. Los tiró al lago. Pero ella no sabía que habían ido a clases de natación. ¡Tiró al lago! Pero ella no sabía que los cuatro habían ido a clases de natación con su papá. Entonces los cuatro sabían, ¿no? Y entonces cuando los tiró al lago, los lavaron, obviamente. Claro, a la orilla ellos. Y ellos se le frustró. Y mi mamá nos tiró para aquí, Juan. Sí, pues. Y frustró el plan ahí de, ala, nela. Pero que... Ajá. O sea, a ver. O sea, ¿qué te lleva a decir, va, aquí te dan mis cuatro niños? No hay que llegar, ¿no? Ajá. En este momento tienen once, diez, ocho y siete, ¿verdad? Sí, ahí estás. Estuvieron muy alegres esos cinco o seis años. Y decir... O sea, hacer... Es que no es empujar a uno. Cuatro. Porque empujar a uno es tomar la decisión por mucho que te cueste. O sea, no es la llorona, pues. Hay que empujar a cuatro. O sea, esto es... Cuando estás empujando al tercero ya te está cayendo el veinte y que empujaste el primero. Entonces... Agárrense fuerte las manitas. Sí. Hay... Dice producción que les dijo, agárrense fuerte las manitas. Ya los empujás. Solo empujás a uno. Y nosotros se dan ahí como... Cadenita. Pero yo no sabía que yo sabía nadar. Ajá. Porque su papá le sabía... Mira cómo es esto. Exacto. Pero eso es un intento de asesinato. No arregla, pues. El papá estaba... ¿Quién iba a saberlo? El papá estaba con aquello de quitarles la patria potestada. Ah, quería, claro. Porque el tipo este llegaba a pegarles y etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y ya lo había casi logrado el papá. Ya estaba con eso. Había hablado con los jueces porque él era responsable. Daba dinero. Los sacaba a pasear, etcétera. Los otros estaban ahí todos chucos y mocosos. Sí, pero él no. Él los llevaba y etcétera, etcétera. Sí, pues. Entonces ya casi tenía la patria potestada cuando el veintidós de julio de 1976. Bueno, un día... Dos días antes. Ella ya no los dejó salir a jugar. Ellos se iban a jugar. El campo queda cerca. A los que están ahí en la primero de julio saben que el campo está ahí nomás. Como una cuadra. Y no. Entonces los amiguitos decían que no... ¿Por qué no salieron a jugar? Ella no se fue a trabajar. ¿Qué? Siendo ellos cuatro con uno más ya tenían el equipo de fútbol cinco. Sí, pero no habían en ese entonces. Bueno, entonces... Aforó, decimos en teatro. Es decir, le puso en las ventanas una tela negra. Toda la casa estaba oscura. Sí, pues, o sea, para que nadie viera la cosa horrible que estaba por hacer. Exacto. Todo así cerrado. Llegó, entonces ya estaba todo allí. Los acostó. Ellos dormían dos en cada cama. Sí. Pero unió las camas para darlos a todos ahí. Y los tenía por orden cronológico, digamos. Ajá. Y de estatura, porque igual. Los dos grandes acá y los dos pequeños acá. Ajá. Perfecto. Le dio los soníferos y ella se hincó, porque eso lo dijo ella. Se hincó y le pidió perdón a Dios por lo que iba a hacer. ¿Con qué cara? Ajá. Luego, cuando ya estaban los niños... Tornillizados, digamos así. Les puso algodón en las dos fosas nasales y en la boca con hétéo. Ajá. Para lograr todavía que ellos... Más profundo en el... Exactamente. Sueño o casi un coma. ¿Qué sabe? Sí, estaban en esto. Pero aparte de ello, entonces... También soníferos inyectados. ¡A la madre! De los lados, de dormirlos por todos lados. Sí. De alguna forma tenía que ser. Ajá. Pero... Pero ellos todavía no los estaban matando. Los niños no se querían morir. No. Los niños no se querían. Todavía no los ha matado. Ajá. Todavía no ha intentado matarlos. Exacto. Entonces dijo, lo que voy a hacer, como era enfermera. Ajá. Es que voy a dar una aguja y una inyección con aire. ¡Hola! Para que a los niños le diera trombosis. ¿Cierto? Ajá. Ustedes médicos deben de saber de esto. Lógicamente, si no, yo estoy mal, dígame que... Que es lo que da, pero yo sí entiendo que te inyecten aire así. Pues, adiós. De aire es letal. No. Ninguno de los cuatro. No moría ninguno de los cuatro. O sea, voy a... Y así todavía... Y así todavía están vivos. No logró, no logró matar. ¿Qué? ¿Y entonces qué hizo? En el brazo. Agarró alcohol y les echó alcohol en el rostro. A cada uno. ¿Sí? Alcohol en el rostro. Y... Y cuál era la idea del alcohol, o sea. Yo creo que era ya posterior a esto, pero primero el bisturí. Ajá. El bisturí. Ajá. Ella sabía cómo hacer... Incisiones. Y entonces en la yugular les abrió a los cuatro. ¿Y por qué el alcohol antes va a desinfectar? No sé. Como que porque primero la salud, lo que... Pero ya dijo que lo había hecho. Bisturí. Y entonces empezó a salir. Le cortó la yugular. Ajá. Pero no moría. A la... Bueno, también creo que en parte... Los niños no querían. Ajá. Explíquenme ahí, doctor. Si hay un médico en la sala. Eh... Explique en los comentarios. Pero sí, con tanto sedante, el mismo organismo está ralentizado. Y seguramente el ritmo cardíaco y todo muy lento. Entonces cualquiera de esas cosas horribles que hizo después, pues... O toman más tiempo en... O sea, no va a ser como... Dicen que sí es cierto un poquito lo de las películas. Cuando le cortan la yugular, sí es como... Chorrón de sangre. Pero en ese caso... Porque bombea muy fuerte el corazón, ¿no? No. Pero en ese caso no, porque estaban tan sedados seguramente que no... Estaban vivos. Ajá. Cuando estaban cortando la yugula... Ajá. El grande se despertó. A la madre. Y la mira y le dice... ¿Qué nos estás haciendo, mamá? Ajá. Por eso era... Porque era... Por eso... Por eso... No ganaba bien. Porque era una terrible enfermera. No sabía dormir en la gente. Ah, no, no. Pero qué tremendo eso de que el guiro... Se dio cuenta. Se despierta y le pregunta directamente... ¿Qué nos estás haciendo, mamá? Híjole. Y ella peinó como que fuera a la niña a salir a algún lugar. La peinó bien. Producción, nos mandó la fotografía... Que me imagino que esto fue post. Por supuesto que sí. ¿Verdad? Se ven ahí las cuatro cabecitas de los nenes. Son los grandes. Que pues ya dejaron este mundo. Está ahí, está peinada la niña. Sí, los arregló para morir. Ajá. Esto es un cuento de los hermanos Grimm. O sea, esto está horrible. Falta todavía. Ah, la madre. A ver... A cada uno les puso un papel con el nombre completo, con la edad... ¿Mm? Para que no se confundieran. No se pierdan. Como se llama él, ni cuantos años tenía, ni cuantos... Lo científico. ¿Qué? A cada uno así. Cuando el niño se despertó, entonces ella dijo, ¿qué pasó acá? Cuando le dijo, mamá, ¿qué me estás haciendo? Ella tomó el disturí y le hizo un corte en el abdomen. ¡A la madre! Cuando le hizo el corte en el abdomen al grande, cayó. Ahí sí. Estaba vivo todavía. Ajá, madre. Y a todos los demás les hizo el corte en el abdomen. Pero esto ya motivó a que sí las han... Sí, no, ahí sí ya... Perdón que estoy contando esto, pero... Fue así. Ajá. Y lo que les estoy contando es lo que ella dijo. Ajá. Ella escribió... La doctora ya describió qué fue lo que hizo. Lo que hizo. Los carteles con su nombre, como les digo. Después de esto, ellos estaban empezando a vaciarse. Ajá. Y ella agarró el disturí y se cortó las venas. Ella. Ella se cortó las venas. Y ahí... Se desmayó. ¿Qué estaba pasando por su mente en ese momento? Según me estaba diciendo un doctor. No es solamente de que vos tomes un cuchillo y te cortes las venas y ya prácticamente... No, tiene que haber otras formas, otras cosas más. No les voy a dar ideas. Ajá. Pero ella solo hizo así. Así pues, ajá. Y se desmayó. La que pintan en las películas de que la gente se desvive, que solo corta las venas y se cae ahí. No están así. Que no están así. No están así. No están... Mi pariente hizo eso y no lo logró. Sí, yo también tuve un amigo que hizo lo mismo. Se cortó y según él se estaba suicidando. Sí, maldado. Al final de cuentas, no se puede... Más bien le quedaron las cicatrices. Claro, claro, claro. Sí, no sé cómo era. A ver, va. No sé. Realmente, de eso no sabemos mucho. No, ni queremos saber. Ni queremos saber. Sí. Bueno, ella tomó... ¿Te recordás vos que en esa época estaba el papel sellado? Sí. Papel sellado. Papel sellado. Sí. Sí. Explícale a Cuancho qué es el... El papel sellado era un papel que ya venía como formato. ¿Uno sello? Ah, como... Tenía un sello y unas líneas. Sí, pues, como una hoja membretada. Sí. Pero era... Se parecía. Se parecía mucho a los que... Todavía los... Todavía hay. Ajá. Los notarios. Sí, sí, sí. Es que son unas hojas tamaño legal, ¿verdad? Que es ese que es un poquito más grande que el... Es que el papel sellado se llamaba sellado porque tenía un sello. Se va... Y creo que ahora ya no existe. No se ha vuelto. Ahora sí. Solo con... Solo así, ¿verdad? Papel notariado. Como el español. ¿Te recuerdas también? Sí, sí, sí. Papel notariado para protocolos. Ese es. Este todavía existe. Ese es. Ah, todavía existe. De hecho, este es de la SAT. Ese es. Este es de la imagen. Ahí se la vamos a mandar a... Se la vamos a mandar a producción para... En ese papel sellado ella escribió que el culpable de todo eso era su amante. Ah, ok. Que le había dicho que hiciera eso con los niños. Ajá. Y que por favor escribió todo esto que es lo que iba a hacer porque creyó ella que se iba a matar. Ella se estaba suicidando. Matar a los niños y suicidando. Ahora, pero... Lo que no entiendo es la lógica de ella en este momento. O sea, yo creo que sí sé. O sea, el tipo le dijo, te tienes que deshacerle a los niños. Ella ya estaba convencida, ya lo había intentado una vez. Por supuesto. Y ahora este es el intento definitivo. Entonces, ya logró lo que quería. Yo creo que ya que él lo vio su fechoría, su crimen, ahí se arrepintió. Y ahí fue donde ella dijo, no, pues yo también me voy a matar. Y ahí fue donde ella... Sí, puede ser que se se arrepintió. No, ella se cortó después de que hizo todo eso y se desmayó. Pero antes de eso escribió en el papel sellado, tú lo estás diciendo. Y aparte de eso, en esa época había una revista como La Extra, donde salía todo crudamente y se llamaba Sucesos. O sea, que en ese entonces salían los crímenes y unos tobillos. Miren, mucha. Unos tobillos ahí, unas rodillas de señoras. Para eso era lo que alcanzaba. No era como La Extra de ahora que... No, no, no. Esta era peor. Era amarillista. Era peor. Era peor que era eso. Peor. 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 Y por eso se llamaba Sucesos, porque los que aparecían ahí eran Sucesos. Y cuando nosotros éramos pequeños decíamos Sucesos, o sea, los sesos salían ahí. Y ella dijo, por favor, a la revista Sucesos que no saquen las fotos de Susi. Ok. Pedía favor a esa revista para que no lo sacaran. ¿Quién es ese? Bueno, esto se desmayó. ¿Sabes cuántas horas estaba ella? Y los niños se habían paseado. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Y se despertó. Pero ella al momento que se despertó había un espejo. Y cuando se vio en el espejo, volvió a la realidad y empezó a gritar, mis hijos, ¿qué pasó? La gente de ahí pensó que era la llorona. Ajá, como que le agarró. Era la madrugada, ¿cómo vas a oír, mis hijos? Ajá. Sí, sí, sí. Pero después pusieron atención y dijeron, es la vecina. Ajá. El vecino salió y no tenía, pero fue rápido, agarró un tubo porque pensó que estaban asaltando ahí. Él de buena onda se metió y recordemos que todo estaba oscuro. Ajá. Cuando él llegó, entró, como pudo, prende la luz. Y mira esa escena. Ajá, madre. Ajá. Ahí sigue ver esa escena. Él vio a los niños, dijo, se entraron aquí, los mataron, después la ve a ella, mira que tienen aquí, ya comprende él que ella. Ajá. Imagínate. Y ella está ahí, y ella está ahí. Y ella estaba allí. A poco de tener el bisturí en la mano, ajá. Lo tenían, no sé. Y entonces... Cierto, porque ya se acababa de... Estaba teniendo sangre, pero no tanto. Ajá. Y él, entonces reaccionó, llamaron a los bomberos, llegaron los bomberos, antes de que, cuando llegaron los bomberos, ella trató de suicidarse nuevamente. Se metió un puñal acá, pero ya, estaban los bomberos ahí, entonces la llevaron. Sí, claro, la agarraron. Y la salvaron, lógicamente. Ahora, a ver, madre. Va, ella como que tuvo un episodio psicótico. Exacto. ¿Verdad? Y luego volvieron a la regla. Y ella volvieron, sí. Pero, ¿qué la pudo haber llevado a...? A eso vamos. Va, ajá. A eso vamos. Estaba en el ex con custodia. Ya, claro. Porque temían que se mataran. Exacto. Sí. La tenían vigilado. Entonces, date cuenta en matar cuatro niños. Pero aparte, esos cuatro niños sean sus hijos. Sí. ¿Qué piensa la gente de por ahí? ¿Qué pensarías vos? Sin analizar a ella que está enfermo. Sí, 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 sí. Obviamente la odiás, ¿verdad? Porque decís, es una asesina de niños. Y que, dicho sea de paso, gente, con este episodio y estos temas jamás vamos a monetizar. ¿Verdad? De YouTube. Jamás nos va a dar dinero de YouTube con estos temas. No. Entonces, les encargamos ahí, ¿verdad? Ahí está el corazoncito. Donde nos van a pasar. No nos van a dar, pero ustedes nos van a dar. Exacto. YouTube no nos va a dar dinero. Nada. Ustedes sí. No, pero ahora sí. Bueno, ajá. Obviamente decir, este tipo es una asesina. Aquí es una ya. Desgraciada. Claro. Mató a los niños. ¿Verdad? O sea, es horrible, pues. Ajá. Sí. Bueno, entonces ella le llevaron, llegaron a que prestara declaración. La custodia no solo sirve para que ella no se quite la vida, sino para que alguien no llegue a quitárselo. También puede ser. Empezando por el papá de los niños. Qué horrible, imagínate él. Ajá. Y el otro, y el amante. Bueno. ¿Qué fue de él ahí? Ella estaba allí, fue la primera declaración y le echó la culpa al papá. Al papá de los niños. ¿Por qué? Que él no le pasaba dinero, que los niños eran... Pues, y que los tenía que mandar. Vean cómo ha cambiado ella. Este fue su discurso inicial. Date cuenta cómo ha cambiado acá. Cómo ha cambiado acá. Este, este capítulo es como para que abogados nos den su punto de vista, porque voy a hablar de esto. Y para, para, eh, psiquiatras, ólogos, en su punto de vista, que sería muy interesante. Para saber qué onda. Bueno. Eh, cambió después y le echó la culpa al amante. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo la policía? Agarrar el peso del amante y agarrar el peso del papá. Claro, claro, para interrogar a los dos. El papá salió rápido porque se dieron cuenta que él no tenía nada que ver y además que era el responsable. Y que él si daba, ella decía, era mentira. Pero el amante sí. Y él estuvo preso. Durante el sumario estuvo ella. Ah, ok. Antes, los juicios no eran como ahora que son orales. Así. Y el juez recibía legajos del caso. Y tenía que aceptarse alerto. Y él tenía que analizar. Entonces, el juez dictaminaba. Sí, pues, pero, claro, era analizar algo escrito y no, digamos, pues, no está la intención con el que uno dice las cosas, no está los, todo ese lenguaje no verbal no está presente. Y no. Pero a ella la volvieron a hacer otra indagatoria. Ajá. Y entonces le preguntaron que por qué los había matado. Y entonces luego vuelve a cambiar ella y se empieza a reír. Y dice, ellos están felices. Ya están allá. Tranquilos. Ya los maldérselos están contentos. Y ella riéndose, pero no burlándose, sino feliz. Feliz. Y lo está todo. De como de satisfacción. Ah. Hijo. El juez vio todo este relajo y dijo, aquí necesito a alguien, psicólogo, psiquiatra. Y sí, de hecho, llegó el psiquiatra y vieron lo que ella decía y todo lo demás. Y en ese entonces le llamaron aberración del razonamiento. Aberración del razonamiento. Hay que averiguar cómo se llama ahora en el DSM. Es lo que decías vos. Es lo que decías vos. Una enfermedad mental transitoria. A ver, sí. Ajá. Y esto motivó que el dictamen del juez fuera inimputable. No iba a ir a la cárcel. Ah, ok. Inimputable quiere decir que no se puede imputar. Que no se puede imputar. Ajá. No se puede. No puede ser culpable. Entonces, debido a que le dijeron esto, fueron allí los psiquiatras del hospital Federico Mora. Sí. Era mejor que ella estuviera allí en el Federico Mora. En el Federico Mora. Estuvo casi 10 años ahí. De 1976 a 1984. Estuvo ahí en el Federico Mora. Ella, como era enfermera, pues ayudaba entonces a mirar a los, a inyectar. Sí, pues. Sí, pues. Entonces, me gustaría que los psicólogos o psiquiatras que nos estén viendo, o si ustedes conocen a alguno, para que nos digan qué podría ser lo que tenía ella. Ajá, ¿conocen a algún psicólogo del internet que le daba la atención también? ¿Qué tipo de? La psicología forense. Por tanto, cambio que tuvo. Primero que el marido. Luego que el amante. Luego que feliz porque los mató. Luego que ella merecía lo peor. Eso dijo. Ajá. Que ella merecía que la matara. Que fuera fusilada y que en esa época estaba fusilada. Y no. Ajá. Estuvo allí en el Federico Mora. Ahora, después de eso, se fue a los Estados Unidos un tiempo, tengo, luego vivió en la zona 5. Actualmente vive en la zona 18. ¡Hasta viva! De hecho, hay un programa que hicieron en un canal de televisión donde la llamaron. Esto es debido a que con el licenciado Ricardo Mendoza, ya lo tuvimos aquí, fuimos nosotros a investigar al cementerio y allí nos dimos cuenta de que ella cada 5 años llegaba a pagar. Para que los niños estuvieran ahí. Para ganar los. Cuatro niños. Están en un solo osario. Ajá. En un solo nicho. Y está la abuela allí. Que era la abuela, después la entrevistaron y le preguntaron cómo era ella y dijo que había tenido pasajes psicóticos ella antes. Ah, ok. No es la primera vez. No es la primera vez. Miren, aquí está mi chat GPT, que es producción. Ok. Ya me mandó un mensaje, dice. ¿Qué es la aberración en psicología? El término aberración refiere en español a un error del entendimiento o a la no comprensión. Ok, miren. Ok. Ok, eso fue lo que dictaminaron entonces. Ajá. Salió después en el 84, vive actualmente en la zona 18. En los años 785 es donde están los niños. Para que. Aparejémosle un poco más como de más despacio. Ah, por supuesto. O sea, a ella no la condenaron, sino que la ingresaron. Dijeron. Ajá, no fue por maldad, está Lorenza, dicen. Exacto. Pero. Pero por locura sería esa. Ajá. No, la aberración mental. Esa palabra que usaron. Esa es locura. Ajá. Porque, digamos, tenía espacios donde estaba muy bien. Cuando volvió después de que lo gato y se vio en el espejo, era ella. Dije. Sí, como en las películas, que está muy bien el tipo y de repente se le ve que transforma, ¿no? Ahí hubo con la realidad. Sí. Me voy a matar porque ve lo que hice. Es como una bipolaridad, digamos. Parecido a eso. O sea, yo creo que es más como un episodio ahí, ajá. Es un episodio transitorio. Tiene episodios psicóticos ahí, ajá. Tal vez estén hablando, o sea, por eso es que insistimos si hay psicólogos, psiquiatras, o si tienen parientes que vean esto. Para que lo entendamos un poquito más, porque sí, la verdad es que no es muy entendible. No es muy complicado. Recordemos que si esto hubiese sido en esta época, el juicio era oral. Ajá. Eso es más complicado todavía. Sí, sí, sí. Sí, hubiera sido un camotón, y la señora todavía está entonces, y el papá. El amante también ya falleció. Recordemos algo, ella tenía 1976, 32 años. Ajá. Hay un error en el programa este que les digo, que es de un canal, donde dicen que ella tenía 67 años en el año 2020. Es mentira, porque ella ya tiene más de 80 años, ¿no? Ah, ok, está bien, es muy bien, mayor. Sí, por lo menos son 40 o 50 años. Y tendrá familia que la cuida. Sí. Bueno, bajar, hermanos, hermanas, alguien. Ahí trataron a ella de, otra vez, de preguntarle sobre esto, y dijo ella que ya estaba tranquila, que por favor no le preguntaran nada de esto. Sí, pues, sí, que va a querer uno revivir un episodio así de... Sí, pero qué difícil. Sí, difícil. Y allí en la casa, en la primero de julio, decían que ella, cuando había salido en el 84, llegaba en la noche a ver la casa. Mucha gente la vio, no llegaba del día de muy noche, llegaba a ver la casa, se quedaba afuera y se iba. Tengo entendido de que esa casa, tiempo después, se quemó. Ah, ok. Pero sería muy bueno, los que están en la primera de julio, que me digan si es cierto o no. Y que... Y si conocen del caso, ¿verdad? Eso sí. Si conocen del caso y que nos cuenten algo. Todavía hay vecinos ahí. Y que se escuchan ruidos ahí, malmonche, pero ahí, yo lo que sí sé es que hay una familia viviendo allí. Ajá, está habita un caso. Sé que no sabían. Ahora ya, tal vez saben. Ajá. Sí, o tal vez se han ido enterando, pues, con el tiempo, no sé, pero... Sé que es muy delicado esto. Claro. Pero era necesario y es algo que en su tiempo no pegó tanto, tal vez vos, porque acababa de ser el terremoto. Entonces, todos saben, otra onda, pero... Además era otra época. Exactamente. Ahora con la televisión, con los... No sé qué pasaría, no sé cómo sería. Policía, no sé, este tipo de cosas... Ajá. Que es que se dan y mucho más conocimiento, pues, la gente ya analiza de otra manera. Exacto. Que no, aquí fue algo intentible. Ya es una persona grande. Qué fuerte. Además, como decís, habían documentos. Sí. Bueno. Y todo era confidencial. Sí. O sea que la prensa, digamos, no tenía la capacidad... No podía asistir al juicio. No tenía la capacidad así como para dictaminar o dar alguna opinión. O sea que él... O sea que él... Sí. Periodística, realmente. Sí, pues. Y me imagino que el juez, aparte de leer la declaración escrita de ella, leía también las impresiones de los... De los... De los... ¿Qué pasa? De los... Médicos y la... Del psiquiatra, perdón. Y... O sea que... Es violento. Ajá. Sí, ya le pego. Jodazo aquí, por si no lo vieron. Tienes un bisturí en el codo. Ajá. Y lo que dicen los... Ajá. Y lo que dicen los... Los policías, todo, ¿no? O sea, lo lee todo para... Entender... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Fuerte! Pero ya me dieron once ese ruido. Este episodio es súper intenso, gente. Díganos... O sea, lo de Mickey Mouse. Ajá. No, no, lo que sí queremos es saber... Este... Este episodio fue de Cripen Real, ¿verdad? Sí. Este fue el género del episodio. Cuéntenos si les gusta episodios de Cripen Real, si quieren escuchar más. Si quieren escuchar más de temas paranormales, si quieren saber, o sea, paranormales, estoy hablando de ovnis, estoy hablando de fantasmas, de brujería, de un montón de cosas, de leyendas de Guatemala, todo eso entra en lo paranormal, o de historia, como cuando hablamos de presidentes, ¿qué tipo de episodios les gustan más? Porque eso también a nosotros nos va guiando. Entonces, pónganlo en los comentarios ahí. Y hay mucho más que hablar. Sí. Tenemos temas, y nuestra guate, pues, así como en otros países, pues, por supuesto, ¿no? Tenemos mucho, mucho de qué hablar, hay muchas historias. Y hoy ha sido un capítulo donde nos hemos molestado, realmente. Exacto, hoy estuvo bien calvado. Un poco más de respeto. Es que sí, fue muy grueso. ¿En dónde nos pueden encontrar? En mi casa, cuando quieran. A la hora de la cena. No, bueno, estamos en Spotify. En Spotify. Estamos en YouTube. Ahí podemos, nos pueden dar el like. Dar el like. Suscribirse. ¿Cómo es que haces? Capatita. ¿Cómo es el bus? Y el corazón. Ahí está. Sí. Si está en sus posibilidades. Así. El mío tiene casita arriba. Unir los de arriba es algo así. Pero es corazón, pero con el ojo de Dios, así bien. Con el ojo de Dios. Este es el de los Illuminati. Ahora, ¿por qué estamos? Va a decir el corazón. Porque el corazón, así como el like, está el corazón, que es una manera en la que ustedes tienen también de agradecernos. Y cuando ustedes le dan un clic al corazón, pues aparece una ventana para que ustedes puedan donarnos plata. Para que pueda seguir el proyecto. Si no está en sus capacidades de donar, está bien, no pasa nada. Esto es gratis. Pero también, si sí está y nos quieren ayudar, se agradece muchísimo. Y estamos también en exposiciones artísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y estamos en algunas empresas de cable en el interior del país. Y si son más de Facebook, estamos en Facebook. Ahí pueden ver los episodios, los primeritos. Se están subiendo desde el episodio uno ya hace unas semanas. Y se están subiendo a razón de dos por semana. La idea es alcanzar al canal de YouTube. ¿Hay algo que no mucho mencionamos? Vamos en 72, ¿no? Este es 72. Producción es 72 este. ¿Qué episodio es este? Sí, 72. 72. Bueno, sí, pero algo de lo que no mucho hablamos cada vez que les decimos en uno, nos pueden ver. Es que también estamos en TikTok. Sí. Y que ahí, en realidad, no están los capítulos, sino tienen avances. Sí, ahí están los pedacitos chiquitos. Están los clips. Los clips, que les llamamos, ¿verdad? Ahí pueden ustedes también ver. Y bueno, tener un poco de un concepto pequeño, de verdad, de alguna historia. Ajá. Ahí están. ¿Algún momentum del maestro aquí? ¿Algún momentum del maestro? ¿O de... Concho. ¿O de Concho? O de Javier. Exactamente. Ahí están los clips donde estamos tirando factos. Digo, ya que estamos aplicando ahí el lenguaje de la pato. De la pato. De la muchachada. ¿Qué es? Factos es verdades. Oh. Entonces... ¿Y te acuerdas que de facto era otra cosa? Sí. Viene de facts, de inglés, de hechos. De facts, pero no... No, no, de fact. De fact. No, de facto. Entonces... Exacto. Entonces... Con los artistas como... O como le hicieron a Consuelo Porras que dijeron, esta es su dirección, aquí vive. Y luego la gente llegó. Sí. Eso es doxear. Eso es doxear. 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 Sí. Entonces estamos en este glosario de palabras de la chaviza hoy. Bueno, nosotros aquí en Guatecueto pues casi no trabajamos en la política, ¿verdad? Pero realmente que se nos sale algo, ¿no? Ajá. Realmente que se nos sale. Por lo que acabamos de decir. Así es. Bueno, compañero. Entonces con esto llegamos al final del episodio. ¿Hay alguna conclusión extra? No, no, no. Hasta ahí quedó. La señora sigue viva. Sigue viva. Al momento de esta grabación. Sigue viva. Cada cinco años paga. Y ahí está la firma de ella. Ajá. Para que no den a los niños como morosos. Sí. Porque ajá. Eso es lo que pasa en el cementerio en general para la gente que no lo sabe. Cuando uno no paga su nicho. Porque es alquilado. Sí. No es comprado. Te sacan. Cuando uno no paga su nicho. Una vez al año sacan a los morosos. Sí. Y eso significa sacar la caja. Los puros huesos. Lo que haya. Y los ponen en los arios. Y los ponen en los arios y se van a una fuerza común. Sí. Si uno no. Si no hay quien por ellos pues va. Se van a una fuerza común. Y todo lo demás. Lo tiran ahí. En la cercanía del basurero. Que está ahí. Exacto. No. De hecho lo que hacen es. En una bolsa. Ponen allí el nombre. Y están allí. Sí. Y los quieren ir a buscar. Llegarse a reclamar. Ahí está. Que yo sí he visto. Ya metido bien profundo en el cementerio. Justamente donde uno ya llega a la orilla. Mena orilla del barranco. Que ya se ve del otro lado del basurero. El relleno sanitario. Sí he visto. Así que uno mira así para abajo. Y sí se ven pedazos de cajas. Ah claro. Eso sí. No y Héctor Gaitán cuenta cabalmente en su historia de los espejos. Exactamente. Ah buenísimo. Cuenta que eso pues que llegan a tirar los ataúdes a esa parte. Y los espejeros que son los que fabrican los espejos. Ajá. Van y toman los vidrios de las cajas. Para hacer espejos. Y convierten en espejos. No solo eso. Y la historia. Y la historia tiene algo. Y las lápidas. Y las lápidas sí. Pero sobre todo los espejos. Porque de ahí viene la historia. Y bueno es una historia muy muy interesante. Que tal vez sería muy bueno que habláramos un día. Ah claro. Sobre esa historia específicamente. Pero. Que venga Miguel. Que venga Miguel Gaitán. Oh estaría buenísimo. Me estás diciendo. Que los espejitos todos que venden en el centro y todo. Que solo les ponen. Es el puro espejito de vidrio. Y solo les ponen una cinta a aislar de color así. Sí. Algunos de esos. Exacto. Podrían ser. Son ventanitas de caja. Esmeretro. Qué loco. Y algo pasa con ese espejo en esta historia. Ah si me está. Que cuenta. Ah que. La voy a leer. La voy a buscar la voy a leer. Bueno. Estamos ¿no? Estamos. Coloquen en los comentarios. Bueno obviamente. No quiero que les haya pasado algo similar. Porque uno diría. Ay coloquen en los comentarios. Y les ha pasado algo parecido. Pero no. Pero si quiero que. Si necesitamos abogados. Ajá. Necesitamos abogados. Necesitamos psiquiatras. Psicólogos. Y médicos. De todos los que quieran opinar. Para mantener viva esta conversación. Con estos pocos datos que les pudimos dar. Porque tampoco es que. Logramos entrevistar a la señora ¿no? Pero que. Quiero. Yo quiero saber más. O sea. Quiero que la conversación esté viva en los comentarios. Porque yo quiero saber más. A mí me atiende ella. Realmente. ¿Qué era? Porque. Tanto. Tanta personalidad. Ajá. No sé. Y como está ahora. Pues verdad. Realmente. Ahora está tranquila. Pero. Esto se cura. Está medicada. Que pase el tipo de cosas. En las que. Yo sí tengo la duda. ¿Verdad? Diez años ahí. Se pone que salió ella sana. Sí. ¿Puede volver a repetir esto? ¿Se repite? ¿O no se repite? ¿O no se repite? ¿O no se repite? ¿Puede pasar? No sabemos. También. Ya saben. Que en los comentarios. Pueden colocar. De qué. O sea. Pueden hacer petición. Pedir sus canciones. Complacencias. No al instante. No al instante. Porque nos toma un tiempo. Pero. ¿De qué quieren que hablemos. En los siguientes episodios. Coloquen sus sugerencias. Ahí también. Nos. Nos. Sirve muchísimo. Algo más que decir. Bueno. Muchos amigos. Nos saludan. Sí. Y bueno. Nosotros acá. No podemos saludarlos a todos. Más que algunos. Por ejemplo. Maestro Roberto Sol. Que ya estuvo con nosotros acá. Siempre nos manda saludos. Y siempre está ahí. Siempre está ahí. Maestro. Gracias por sintonizarnos. ¿Verdad? Sí. Ser parte de. Guatecuento. ¿No? Y los demás. Hay muchos. Pero tal vez. La próxima vez. Mencionamos a otro. Y así vamos. Por lo menos. Hablando de cada uno. 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 Yo encontré a tres personas. A tres señoras. En la calle. Me dijeron. Maestro Seseña. Sí. Licenciado Seseña. ¿Verdad? De Guatecuento. De Guatecuento. Ah. ¿Cómo? Sí. Ajá. Sí. Nosotros estamos ahí. Las tres señoras. Un saludo. Lamentablemente. No me dio tiempo. A preguntar nombres. Ni nada. Ni a platicar más. Pero muchas gracias. Gracias de ver. Sí. Saludos señora. Ajá. Si tienen alguna anécdota. Algún cuento. Algo que haya pasado. Que puede ser. Aún nos pueden escribir. Con su mamá. En los comentarios. En los comentarios. Nos llega directo. Algo que les haya pasado. Con su mamá. Algo que les haya pasado. Que haya sido sobrenatural. Algo que les haya pasado. Si se le hayan hecho así. Así. Sobita. A la historia. De Guatemala. Que hayan sido parte. De la historia de Guatemala. Colóquenlo en los comentarios. Sin otro particular. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Bueno. Y ahora. ¿Qué? Será con bisturí. Aquí la cocina. Decimos. Con el bisturí. O vos que saca tu cuchillo. Viene el cuchillo. Viene el cuchillo. Entonces. Vamos a ver. Ahí está. Y lo sacó. No. 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 Bueno. Tres, dos, uno. ¡Sáquenlo! 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 Gracias por ver el video.